Si, 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 si Bienvenidos a un nuevo video de Clash Mini Hoy tenemos nuevo acto en Clash Mini Tenemos nuevo modo de juego, sabéis que el primer modo de juego El mes pasado Fue el primer modo que tuvimos en este apartado de eventos Tenemos este segundo modo de juego de Clash Mini De la historia de Clash Mini Elección de doble héroe No lo he probado aún, no he visto el pase Entiendo que el pase me lo compraré ahora Vamos antes que nada a recoger la tienda diaria, sabéis que la han boosteado bastante Subí un video que os dejaré luego por ahí arriba a la izquierda ¡Es a la derecha! Vamos a ver cuál es el pase de eventos Porque no lo he visto, desbloquear nuevo pase de eventos ¿Alguien puede explicarme qué es esto? Vale, lo han subido de 2.99 a 5.99 Puede ser, realmente es como un pase normal O sea, es como un mini pass pero en el apartado de eventos Lo han subido bastante de precio El punto está en que si no me equivoco Creo que el anterior nos daba 30 gemas Puede ser, y este da 400 O sea, me refiero, por mucho que cueste el doble Debería dar 60, no 400 Si alguien está pensando en comprárselos y no sabe qué hacer Mañana tendréis un video por aquí en el canal Explicando cuál es la diferencia entre el antiguo mini pass y el nuevo mini pass Y también añadiré este nuevo pase de eventos Veremos una comparación de todos los pases que ha habido Y si renta o no comprárselo a día de hoy Como siempre, si no quieres perderte ese video no olvides suscribirte y activar la campanita Para no perderte nada de contenido Dicho esto, os dejo con mi reacción al nuevo modo de doble héroe E intentaré ganar una partida Veremos si es posible, en caso de que lo sea La veréis en continuación Primera partida que juego a este modo de doble héroe Me fastidia muchísimo tener que decir esto Pero creo que de lo más chetado que hay en este modo es el monk Ya que tienes otro héroe Tienes un héroe que está constantemente pegando Y entiendo que aparte tienes un monk Por lo tanto, y muy a mi pesar Vamos a elegir Bueno, espero que me dé mínimo Tenemos una reina arquera y un monk Es que con reina arquera igual no, ¿no? Pero claro, no voy a dar un último reroll O sí, venga, reina arquera y monk A la primera ronda es un 2 contra 2 ¡Oh, adiós! Vale, entiendo Voy a poner obviamente el monk delante del todo Monk con todo siempre que puedas Hostia, me parece increíble Entiendo que le empieza a quitar vida Va a cargar una ulti Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿cómo empieza la cosa? ¿Cómo empieza la cosa? Va a quitarle otro Va a meter... No, lo del monk es increíble O sea, lo del monk es increíble Aquí en contienda, en doble héroe Y en teletienda también es increíble En todo es increíble Mira que me da mucho asco de verdad el monk Pero, oye, es lo que hay Adaptarse o morir Es lo que tiene Hola, YouTube, efectivamente No creo que gané mi primera partida, ¿no? Creo que gané mi primera partida Del primer modo de juego que pusieron, ¿eh? Lo único malo sería que se me crasease el juego Que para quien no lo sepa últimamente, pues Se me crasea bastante lo que viene siendo el iPad Fantasma real con... Creo que voy a pillar caballero Con lanzarrocas Pongo el caballero justo aquí delante A ver si hay suerte Y el monk no se da con su monk O sea, su monk me da el mío Y no el mío al suyo Que sería un poco raro, pero bueno Y lo que sí que debería poner... ¡Oh, y un espejo delante puede estar muy bien, eh! Un espejo delante del todo Aprovechamos doble estrella No lo voy a poner delante del todo por si acaso Pero si no voy a dejar una detrás Buscar minis con dos elixir Sí puede estar bastante bien, ¿eh? Empezar con... Con minis de dos elixir Para poner estructura cuanto antes Cuidado con eso, ¿eh? Se va a hacer a su monk Eh... Oye, lo del monk os lo juro, ¿eh? Es totalmente increíble O sea, lo del monk es espectacular Se va a quitar bastante vida Lo que sí que creo es que no voy a poder hacerme la ronda, ¿verdad? Él me empieza a quitar vida al héroe Y efectivamente no tiene mucha pinta de que me lo haga Me lo ha hecho muy bien con esa bruja, ¿eh? Primer corazón que pierdo Lo ha hecho muy bien dejando esa bruja detrás del todo Fantasma real o cualquiera de las curas Tiene que estar también muy bien la curandera guerrera, ¿eh? Lo dicho, solo pido que no se me crashe No pido otra cosa Leñador valquiria arquera megacaballero Una arquera detrás del todo puede estar muy bien, ¿eh? Una arquera detrás del todo puede estar muy bien Porque no creo que nadie ponga el espejo detrás del todo Vale, debería poner una cosa en cada punta Para que el tritón tenga que sí o sí moverse a otra punta O sea, si dejo todo en un mismo sitio No me renta tanto, ¿verdad? Tiene tritón y tiene rey bárbaro Se me hace súper raro, ¿eh? Se me hace súper raro que tengan tantas cosas Os lo prometo Voy a intentar, creo yo, que ponerlo Un poco hacia el medio Aunque no sé si se lo esperará muchísimo Y vamos a dejar un megacaballero Igual el hecho de juntar la reina arquera con algo Me renta ¡Uy! Me va a reventar la izquierda, ¿eh? En este caso la arquera Me voy a hacer a la curandera guerrera Que está muy bien Está muy bien porque no va a poder curarse No creo que quite tanta vida No creo que quite tanta vida Y menos con el stun, ¿eh? Van a seguir ¡Ojito, eh! Mira que no me gusta el monque Pero creo que en este modo va a estar muy chetado Creo yo Como iba diciendo El iPad me da un poco raro O sea, digamos que el iPad me funciona extraño Últimamente Esta ronda que es muy nuestra, ¿eh? Siete segundos ¡Siete segundos! Cuidado Tampoco nos vengamos arriba Siete segundos Le hace un poco de daño al tritón Y ahí sí que sí Ganamos la ronda ¿Cómo explicarlo? ¿Sabes cuando estás malo Que tienes un resfriado Y no parás de estornudar? Pues mi iPad es lo mismo Cada vez que le exiges un poco de más El estornudo es un crasheo Se me sale del juego Se salta la aplicación Y directamente pues pierdo esa ronda Muy poco divertido Por si acaso alguien se lo pregunta Muy, muy poco divertido Creo que voy a dejar detrás del todo la arquera Y lo que voy a intentar hacer aquí es chetarla ¿Por qué? Porque tiene un arquero mágico Y ese arquero mágico me puede hacer muchísimo daño, ¿eh? Voy a mejorarla con otra estrella Y no sé si debería mejorarla incluso otra más, ¿eh? Creo que sí Voy a meter tres estrellas Sé que tiene tritón Y entiendo Me acaba de poner un pescador Eh, de verdad Quien pone pescador en este modo No le teme a la muerte Es increíble O sea, poner pescador en este modo es Eh, creo que lo peor que puedes hacer Simplemente porque es muy difícil acertar O sea, es exageradamente difícil acertar El monc aún tiene la ult No creo, no creo lo que va a hacer Lo que acaba de hacer el monc, es increíble No, de verdad, ¿eh? De verdad que no quiero, ¿eh? No quiero estar cada 20 segundos Diciendo que el monc me gusta Pero es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Continuamos con dos vidas, ¿eh? Continuamos con dos vidas Y ojo que mi rival se queda con ninguna Repito, ¿eh? Esta es la primera partida del día Y primera partida en toda mi vida en este modo ¿Qué debería hacer aquí? Pues creo que cambiarlo todo hacia la izquierda Y poner un bolero que empiece nada más Con clash A lanzar algo hacia adelante, ¿verdad? Porque si me quito lo que tengo a la derecha Luego puedo hacerle focus pa'lante Tengo la skin del monc Tengo la skin del monc, efectivamente Cosa de la cual me arrepiento Cada uno de los días que, que, bueno Me entendéis perfectamente, ¿no? Voy a dejarlo un pelín detrás La primera del bowler es god También digo que la tercera me mola, ¿eh? Mira en este caso que nada más empezar Lo tira hacia adelante Bueno, ha sido Ha sido un poco extraño, podríamos decir, ¿no? Ahora sí que es cuando lo va a tirar hacia adelante Y ahí sí que hace un poquito más de daño La arquera que se carga al mago Tengo demasiada cosa delante del todo Y eso es una vida menos para mí Cien por cien, ¿eh? Se me está complicando mucho Si os fijáis la bruja, ¿eh? La bruja me está haciendo muchísimo daño Ronda cinco Se va a complicar Le quedan dos vidas a él Solo pido Que el que tiene dos vidas arriba a la derecha Pierda la vida que le queda Solamente pido eso No pido otra cosa ¿Qué podría hacer yo aquí? Debería intentar reventarle el héroe ¿De qué forma puedo reventarle el héroe? Pues... De esta forma, creo yo Va a ponerme el monque en el centro Por lo tanto, si quito el centro No va a poder hacerme nada El espejo tampoco creo que sirva de mucho Voy a chetar el bolero Y lo voy a dejar a la izquierda Debería ganar esta ronda Me pone el monque en todo el centro Yo voy a por su héroe Y entiendo que se lo tiene que hacer O sea, el monque se hace la doble Entre su héroe que tiene más vida Que absolutamente nadie No le hemos jugado mal También te digo Llego a perder esta ronda Y era un poco triste O sea, así entre tú y yo Llego a perder esta ronda Y era un poco triste Dime por favor ¡No! Le quedan dos vidas Es muy difícil ganar esto, ¿eh? Es muy difícil ganar esto Me gusta como primera partida Como primera toma de contacto Pero lo veo muy difícil, ¿eh? Voy a empezar creo yo Que poniendo todo hacia la derecha Que haya mucho espacio ¿Cuál es el problema? Que en ningún momento Creo que vaya a darle al espejo Podría poner el monque A la izquierda del todo Dos elixir Sé que ya no puedo meter O sea, no me renta para nada meter Vamos a hacer que genere Algo de energía Aunque sea muy poquito Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil Lo pongo a la izquierda del todo Va a ir a por el monque Está bien ¡Cárgate el monque ya por favor! Te lo pido Un último hit No puedo más Se carga el monque Tiene mucha cosa, ¿eh? Le hago mucho daño Pero tiene demasiada cosa Ahí detrás Demasiada cosa Y sobre todo mucho Larry, ¿eh? Se me acerca todo Es imposible Que con simplemente Una invisibilidad Se haga todo lo que tiene delante Me he quedado muy cerca En esta ronda No, 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 no Escuchadme, chavales Es imposible Es imposible Es totalmente imposible Me voy a quedar muy cerca Y me va a dar muchísima rabia Uy, pensé que se me creasaba la partida Yis Mira que me he quedado cerca en esta, ¿eh? Mira que me parecía difícil por la bruja Pero me he quedado muy cerca en esta Primera partida en mi vida A este modo Obviamente, pues poco a poco Iremos mejorando Probaré también más combos de héroes Estad atentos al vídeo de mañana Porque subiré la comparación Entre el mini pass antiguo Y el mini pass nuevo El actual que hay en el juego Por lo tanto, si te ha gustado Otra video no olvides Dejar tu like, suscribirte, activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!